Y qué es lo que es mi gente, oye de Guardián Noticias, aquí estamos dispuestos a pelear con todos esos muchachos, grávanme para allá. Hay como 25 muchachos que se las van a poner los guantes, yo voy a ser el árbitro, cuando yo vea que le está dando mucho golpe a uno, los voy a desapartar, ustedes saben mi gente. Si el video les gusta pilar, dejen su like, comenten para que tengan con otra más parte, ya ustedes saben, entonces vamos a comenzar con la vaina de la vez. ¿A quién te va a decir lo que se las van a poner? Ah, eso no se puede decir ahora. Oye, en esta esquina tenemos una mamac***. Yo no estoy dispuesto a matar así hoy mismo, tú lo vas a escuchar de una vez. Yo le voy a escuchar de una vez y que carretilla me tiran, tiene carretilla y está vacío. ¿Cuántos rounds? Lo que tú digas, yo no voy a decir. Espérate, espérate, todavía, todavía. Explícale las reglas, explícale las reglas. Espérate, espérate. Oye las reglas, oye las reglas. Las reglas de base en ese cuadro, no es verdad. No pueden salir de ahí, oyeron. Yo no voy a dejar de esa parte porque yo estoy viendo que le están dando muchos golpes, así que tienen que parar en ese momento. Oye, no me paro. Suelta, 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 suelta. Cuidado. Cuidado, cuidado, atrás menores. Atrás los menores, los menores atrás. Uy, atiéndelo, atiéndelo. Los menores atrás, espérate, tranquilo. Para, para. Oye, no se puede, esto es muy complicado. No se metan a la pareja, coñazo, echen para atrás. Echen para atrás, ustedes lo van a tomar. Ustedes lo van a tomar. Ya, me ha duplicado más este. Ya, ya, ya. Detenemos la pelea ya. Suelta, suelta, suelta. No aguanto, te regancho, mamá. Reemplazo, reemplazo, ven. Güey, atravese el amarillo, muchachos. 20 segundos más, ya. 20 segundos más. Echen para atrás, echen todo para atrás. Piles para atrás, echen pilas para atrás. Echen para atrás, echen para atrás, echen para atrás para que puedan, para que ellos puedan desenvolverse bien. Echen para atrás, para que ellos puedan desenvolverse. No quieren apoyar, ese golpe, ese golpe. Tranquilo, tranquilo, espérate. No quieren apoyar, dale. Tranquilo, tranquilo, no te lleves, no te lleves, no te lleves, ya. Ya, 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 ya. Tranquilo que se mueve. Está bien, un par de segundos más, par de segundos más. Pero se va a matar a Castilla, abandona. Ya, 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 ya. Se iba a caer, se iba a tumbar ya. Ya, 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 ya. Empate, empate, empate. Empate, empate. Empate, empate. Explícale lo que tú crees que pasó en esa pelea. Oye, en esa pelea, la gente está mandando esos golpes más que el diablo. Esa gente no quiere rendirse, el otro quiere darle un bolsón antes de rendirse. Le dio el bolsón antes de irse. Le dio el bolsón al final, sí, entonces le quedó empate. Le empató el peli, si no daba esa pestilla. Es decir que ganó el otro, se quieren matar de nuevo, quedaron empate. Quedaron empate. Vamos a poner ahora dos más de los muchachos. No hay que decir nada, no, 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 no. Aquí en la descripción y si les gusta este video, quiero que lo comenten aquí abajo para que digan si quieren la segunda parte. Así que mi gente, no me nada que decir, nos vemos en la próxima. Bye.